La noche de este Viernes Santo en Sigüenza se vive con recogimiento por la procesión del silencio. Mucha solemnidad ante el Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad, que hoy recorrerán las calles del municipio. Noemí Fraile va a ser quien nos cuente más. Muy buenas noches, Noemí. Muy buenas noches. Pues aquí ya lo están preparando todo en la Catedral de Sigüenza para disfrutar de esa procesión y vamos a tener una compañía de excepción. Tenemos a Jesús de las Heras, es el deán de la Catedral. Muy buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, Noemí. Buenas noches a Castilla-La Mancha Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero de todo, vamos a explicar un poquito el recorrido que va a llevar la procesión, por si alguien que esté por aquí se quiere acercar o el que lo entiendan. Va a salir primero de aquí de la Catedral, ¿verdad? Después de dar una vuelta completa por toda ella y sale a la plaza del obispo don Bernardo. Luego, ¿cómo continúa, Jesús? Bueno, pues a las nueve de la noche aproximadamente, efectivamente, concluido el rezo del rosario y una predicación de tema del día, del tema mariano, del tema del Viernes Santo. La procesión sale después de dar esa vuelta por la Catedral completa, al son de los tambores, va a ser, si pueden verlo nuestros telespectadores, van a ser imágenes muy hermosas y sonidos. Calle Guadalajara o Calle Cardenal Mendoza, que es la calle del comercio. A continuación, una pequeña plaza que se llama Plaza Obispo de don Hilario Llaven. Y luego, una gran vía que es la calle José de Villaviciosa para llegar a la antigua ermita de San Lázaro, donde nació la primera, la segunda de las cofradías seguntinas, la cofradía del Santo Sepulcro, que precisamente es el que se procesiona junto a la Virgen de la Soledad esta noche, noche del Viernes Santo. Aquí lo vamos a ver en muy poquitos minutos y una de las características más especiales de esta procesión son los hermanos de la cofradía, los conocidos como los armaos, que dentro de muy poco desvelaremos cómo son, cómo es su imagen, pero cuéntanos un poquito por qué se caracteriza. Bueno, pues precisamente el nombre es muy identificativo. El nombre define no sólo la indumentaria que portan, sino el significado. Quieren, de alguna manera, emular los antiguos armados de época de Jesús, de la época romana. Y bueno, pues propiamente este tipo de armadura es única en España. La última restauración se realizó hace unos 20 años en un taller de Toledo. Son un centenar de hermanos de la cofradía de carga, que son los armados. Y esta noche los veremos con el traje de gala, el traje negro, de pana, de luto, porque es una noche de santo entierro, es una noche de luto, acompañando a Jesús y a su madre María Santísima. Junto a ellos veremos también los llamados hermanos de vela, con sus capuchones, que portarán una vela. Veremos asimismo los llamados hermanos eméritos, que es un grupito muy pequeño. Y hoy, sobre todo, a unas 60 mujeres que forman parte de la cofradía de la Pía Unión de las Esclavas de María. Irán cantando una canción que se canta también en otros muchos lugares de nuestra tierra. Mirad la Virgen, que sola está, triste y llorando su soledad. Una imagen de la Virgen, que además este año ha recibido unas andas renovadas, parecen nuevas, unos candelabros preciosos y una nueva iluminación. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias. Lo vamos a ver todo aquí en Anchas Castilla-La Mancha. A las 9 sale esta procesión desde aquí, desde dentro de la Catedral de Sigüenza. Gracias para alcanzar las 9 de la noche. Bienvenidos de nuevo, si se acaban de incorporarnos. Nos vamos directamente al interior de la Catedral en Sigüenza, donde va a dar comienzo la procesión. Muy buenas noches, pues ya están aquí todos los armados. Reiteramos la buena noche, Jesús. Hola, buenas noches, Castilla-La Mancha. Catedral de Sigüenza, procesión del entierro y la soledad. Estamos en los momentos justo previos al comienzo de la procesión. Pues yo calculo que en 10 minutos la procesión comienza. Está un sacerdote que es el director espiritual o abad de la cofradía del Santo Sepulcro y de la Veracruz, teniendo una meditación de carácter mariano. Y a continuación comenzará la procesión, comenzará aquí en el templo, recorrerá las naves completas y la girola de la Catedral Seguntina, para luego adentrarse en el corazón de la ciudad, en sus calles más concurridas, con etapa final, con etapa podríamos decir de sepulcro, en la ermita antigua de San Lázaro, actual residencia de ancianos, padre Saturnino López Novoa. Aquí ahora sí que podemos ver bien esa vestimenta de la que hablábamos antes de los hermanos. Ahora mismo estamos viendo a los hermanos que llevan el yermo y la coraza medieval. Algunos llevan un yermo y una coraza, llevan una faja de color rojo, otros llevarán los que porten esta noche los pasos y dan vestidos con traje de gala, que es un traje de pana negro. Y efectivamente la armadura es una armadura en esta estructura única en España y que de alguna manera quiere retrotraernos a los soldados romanos, a los armados romanos que fueron los responsables materiales del viernes santo primero de la historia, el día de la pasión de Jesucristo. Para encontrar el origen de esta procesión y de esta cofradía nos tenemos que remontar muy lejos, más de 370 años atrás, ¿verdad? Pues efectivamente yo calculaba esta tarde, revisando fechas y tal, que estamos muy próximos al 400 aniversario de esta procesión. Todo indica que la primera vocación tuvo lugar el viernes santo de 1637, es decir, estamos a 379 años. Y prácticamente ha sido ininterrumpida, excepto en periodos bélicos, como la francesada o la guerra civil española, y es uno de los corazones que identifican a la ciudad, no solo desde una clave religiosa, sino también desde una clave cultural. Es muy hermoso que el cristianismo siempre sale al encuentro de la cultura, se incultura y a su vez impregna la cultura de nuevos y definitivos valores. Podemos decir que tres noches hay en el año en Sigüenza, una de ellas es hoy, la noche del viernes santo. Jesús, cuéntanos un poco, los otros hermanos, los que tenemos aquí a este lado, ¿cómo se caracteriza su traje? Bueno, pues aquí tenemos a estos hermanos, que son los armados, luego tendríamos a un segundo grupo, que serían los hermanos de vela, que los veremos luego en las imágenes que puedan ofrecerse de la procesión. Y a nuestra izquierda, o a mi izquierda, y tú y a Noemí, tenemos a la Guardia Civil, vestida con un traje de gala, de época napoleónica prácticamente, y que voluntariamente pidieron hace ya un par de años o tres, permiso a sus autoridades y les dieron el permiso para ello, y que bueno, pues nos honran también con belleza y con esbeltez. Jesús, muchas gracias, ahora seguimos, ¿vale? Gracias, y perdonad, de la abundancia del corazón habla la lengua. Y nos vamos a Sigüenza, porque va a dar comienzo la procesión. Hola, Jesús. Tenemos a las dos imágenes cargadas, y ahora va a comenzar la procesión, que daba dicho antes, que arrancamos, haciendo un recorrido completo de las naves y girola de la catedral. Y comentaba que estamos ante un momento de gran belleza visual, el templo, la catedral de Sigüenza es un templo bellísimo, y de gran belleza sonora, sonora con el raspado de los zapatos, de los hermanos, de los varales, como acabamos de escuchar ahora, dos, y ahora de la banda de música, las tambores, las cornetas, y ese sonido que estarán escuchando los telespectadores, ese raspado que rasga de alguna manera el sonido, es el típico de la Semana Santa Seguntina de los armados, que llega en este momento a su culmen. El culmen litúrgico, sin duda alguna, va a ser el domingo, la Pascua, que también Castilla-La Mancha Televisión se hará presente de un modo u otro, pero este es, sin duda alguna, el más multitudinario. A lo largo del recorrido, varios miles de personas van a acompañar esta procesión. Ese ritmo que llevan el santo sepulcro es muy distinto al que lleva la Virgen, ¿verdad? Sí, son ritmos distintos, y repito que es raspando con el zapato, el suelo, ahora el sonido que estamos escuchando ya es más los tambores, que los tenemos colocados en una parte posterior del templo, aquí estamos situados en el trascoro, y poco a poco este silencio, este sonido, perdón, va a lograr uno de los elementos más característicos de esta procesión, que es el silencio, es también la procesión del silencio. Me imagino que los telespectadores están ahora comprobando el paso más antiguo de la Semana Santa Seguntina, el descendimiento, el Cristo yacente, una imagen articulada del siglo XVII, que felizmente no fue quemada durante la pasada guerra civil. La imagen ha sido restaurada en 1975 por una casa de artesanía de Socuellamos, en Ciudad Real, y hace cuatro o cinco años por tríptica restaura. Los hermanos que la portan, ahí los tenemos, van armados, con la armadura que de alguna manera describíamos antes, el fajín rojo. A continuación viene otro grupo de armados, se irán turnando durante la procesión, y a derecha y a izquierda pertrechan, custodian la guardia civil, guardia civil vestida de traje de gala, de traje de época. Y a continuación, aquí tenemos, son un centenar prácticamente, los armados, destaca además la población joven de esta... Todos muy jóvenes. Esa cofradía, efectivamente, muchos de ellos, universitarios o con los estudios recién acabados, esperando encontrar trabajo, en fin, o ya con el trabajo encontrado, pero todos, la mayoría muy jóvenes. Es una de las hermosuras de la Semana Santa de Sigüenza, es que se ha sabido rejuvenecer de una manera espléndida. Jesús, ¿y por qué esta vuelta por dentro de la catedral? ¿A qué se debe...? Bueno, pues se debe a poner también en realce la joya de la corona de la ciudad, que es la catedral. Estamos ante una catedral, sin duda alguna, después de la catedral de Toledo, y con un abrazo muy grande para los hermanos de las otras tres catedrales, ante la segunda catedral de Castilla-La Mancha, y ante una de las diez primeras catedrales de España, y lógicamente forma parte del escenario de la vida de la ciudad, su catedral, y claro, como este momento mágico, una de las tres noches más significativas del sentir y del vivir de cada año de Sigüenza, como era del Viernes Santo, como no iba a ser la catedral su primer marco más que privilegiado. A continuación, después del grupo de armados, vestidos, los diferenciamos muy bien por la armadura, y por el fajín color cardenal, rojo cardenal, vienen portando a la Virgen ocho, otros ocho de repuesto, que visten con el traje de gala negro, traje de pana negro, chaqueta, pantalón blanco, perdón, camisa blanca, pantalón negro, fajín de nuevo rojo, alguno lo llevará negro, dependerá de la cofradía en cuestión. Muy bien, pues nos quedamos aquí con la imagen de la Virgen de la Soledad. Noche de recogimiento, de silencio y de mucho respeto en esta noche de Viernes Santo. Nos vamos hasta Villarrubia de los Ojos, allí, Mariam, cuéntanos en qué momento os encontráis. Pues, Gloria, hemos escuchado el llamador del Cristo de la agonía, el tambor que va marcando el paso, la primera de las tres hermandades que participan en este Viernes Santo de Villarrubia de los Ojos, Pedro. Así es, es el único paso que esta noche va a costar, lo llevan ochenta, nada más y nada menos que ochenta costaleros sobre sus hombros y es un conjunto artístico precioso. Es de Faustino Sanerranz, todo, el Cristo en la agonía, el trono y los cuatro evangelistas que van a los pies del Cristo. Es del año 1968. Estamos viendo que la figura es extraordinaria e impresionante, pero el trono no se queda atrás. Es muy bonito todo en sí, es un conjunto arquitectónico. El Faustino Sanerranz tiene muchas imágenes aquí en la Semana Santa de Villarrubia, pero sobre todo este trono con la imagen, llegó en el 68 y antes era la hermandad de Jesús Nazareno y a partir del 68 ya con este Cristo se incorporó a su nombre y es uno de los pasos titulares. Pedro, y lo que estamos viendo ahora es como el Cristo de la agonía se acerca a la Virgen de la Soledad para saludarla. Sí, la Virgen de la Soledad donde nos encontramos es justo a 20 metros de la iglesia donde ella está durante todo el año y en esta procesión de Viernes Santo es ahora cuando se incorpora a ella. Ahora mismo está presidiendo, acaba de salir de su ermita y se queda ahí. El Cristo se presenta hacia ella. Es una imagen que cumple 75 años. Todas las tres hermandades de Villarrubia. Samparo y en Sigüenza los armados acompañan a la Virgen de la Soledad. Ya vamos en directo de nuevo hasta allí. Muy buenas noches. Pues ahora mismo está saliendo el Santo Entierro por la puerta principal de la Catedral de Sigüenza, ¿verdad Jesús? Puerta de los perdones, puerta este año de la misericordia, el Santo Entierro, el Cristo yacente sale en este momento de la procesión para continuar su recorrido procesional. Y en unos instantes lo hará la Madre, la Virgen de la Soledad. encalada, nunca mejor dicho, de la belleza de la flor, de la flor de las calas, encalada además en el fervor de los fieles, en una noche de sonidos, de silencios, de emociones, de rigor castellano. De mucho rigor. Digamos que esta es una procesión muy castellana con un aire muy medieval. Efectivamente, es una procesión muy castellana. Sigüenza, Guadalajara, la diócesis en la que nos hallamos tiene territorio, lógicamente, en Castilla-La Mancha, pero tiene una raíz castellana antigua, sin ninguna duda. Y efectivamente, el silencio que lo rompe el raspado de los armados y ahora el canto de las esclavas de la Virgen de la Soledad, un grupo de 80 mujeres que están realizando, por cierto, un magnífico trabajo de revitalización de la Semana Santa Seguntina. Encuentra también otros momentos de sonidos de nuestra tierra, como por ejemplo, los tambores, con las carracas que suenan en el compás también de esta procesión. Pero todo ello desde la austeridad, desde el silencio, desde la soledad, a esta procesión, como en tantos otros lugares, se le llama del entierro y también se le puede y se le debe llamar del silencio, que es la palabra de esta noche, de esta noche de viernes alto. Bueno, recordamos un poco el recorrido. Ahora todos los fieles que han asistido aquí a la procesión dentro de la catedral, ¿hacia dónde salen? Bueno, pues ahora salen de la catedral, pasan por el atrio, se van a dirigir a la plaza Obispo Don Bernardo, desde la plaza de la catedral. A continuación, inmediatamente, la principal vía comercial, la llamada calle Guadalajara o calle Cardenal Mendoza, todo recto, plaza Don Hilario Llaven. A continuación, calle José de Villaviciosa, donde se encuentra el conocido Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza, para llegar a la ermita de San Lázaro, ermita de San Lázaro y Santa Bárbara, la sede de la cofradía, que es actualmente y hermanitas de ancianos desamparados. No puede faltar el himno nacional. Muy bien, Jesús, pues a la ermita de San Lázaro nos dirigimos nosotros también. Santo entierro en Sigüenza y hasta allí nos vamos, Noemi. Bueno, está llegando a su fin la procesión del silencio. Jesús, estamos al lado de la ermita de San Lázaro. Sí, en cinco minutos yo calculo que todo habrá concluido tras un estremecedor silencio que se va a producir en unos instantes y un ritual de siglos. Uno de los hermanos de la cofradía, ahora están las mujeres cantando, las hermanas de las esclavas de la cofradía de la Virgen de los Dolores, el mirar de la Virgen que sola está. Bueno, pues digo que se producirá un estremecedor silencio ya se va empezando a producir. Vamos a escuchar el silencio, valga la contradicción supuesta. Y uno de los hermanos de la cofradía, el hermano que toma la insignia, se va a acercar y va a tocar la aldaba por tres veces preguntando detrás el que está cerrando la ermita ¿Quién va? Y él responderá Jesús, el Nazareno. Y en la tercera le responderá que pase Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Es un momento mágico, ritual, entrañable, único, una vez al año que forma parte de la banda sonora de la vida, del presente, del pasado y del futuro de esta ciudad. Vamos a disfrutar de ello. que ya fuera, venga. que ya fuera, 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 Gracias. 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 Jesús de Nazareno, Rey de los Judíos. Los aplausos rubrican el final de la procesión. Y cientos, miles de personas seguramente en una noche fresca, seis grados, en una noche con el himno nacional, la marcha de granaderos tiene un nuevo punto de emoción, un nuevo punto de tradición, de cultura también. Las imágenes, recordamos, vuelven a su casa, ¿verdad? Porque durante todo el año está... ...a su casa de casi cuatro siglos, en el caso del Cristo yacente, del Cristo del Descendimiento, y en el caso de la Virgen, la fue quemada en la guerra y fue restaurada en los años 40, y aquí pasan todo el año excepto 48 horas, que están en la catedral para preparar este momento. Este momento que sin duda alguna está aconteciendo en tantos y tantos lugares, y que aquí, pues tiene sonidos muy singulares, silencios muy elocuentes, y esa mezclolanza tan fecunda, como decía antes, de tradición, de religiosidad, de fe, porque sin fe es imposible el mantener durante tanto tiempo, y además con una senda de creciente vigorosidad, esta historia tan hermosa, esta realidad tan hermosa, de cómo Castilla, Castilla-La Mancha-Sigüenza, celebra el Viernes Santo. Bueno, Jesús, tenemos que agradecer enormemente tu presencia esta noche con nosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a ti, Noemí, gracias a los compañeros que desde Toledo están en la coordinación del programa, y un saludo muy cordial a todos los telespectadores, y un deseo, buena Pascua de Resurrección, para todos, para toda Castilla-La Mancha, especialmente para nuestros pobres, nuestros enfermos, nuestros parados, nuestros ancianos, y para tanta realidad necesitada de Pascua, como se vive en España y en el mundo. Buenas noches. Nada que añadir, muy buenas noches. Buenas noches, gracias Noemí. Nos vamos hasta Guadalajara.